Me parece muy excelente este servicio porque es muy divertido, ya que mientras nuestros hijos se divierten en sus momentos aquí en el parque jugando, nosotros estamos chateando y participando con nuestros amigos. Estas actividades me parecen muy interesantes, ya que a nosotros nos enseña cómo actualizarnos sobre todo esto de la tecnología, ya que nosotros no sabemos mucho de esto. ¡Suscríbete al canal!